Hola a todos, bienvenidos a un nuevo taller de lectura de mi primer libro Nunca renuncias a ser feliz. Hasta ahora había sido en directo donde iba atendiendo a las preguntas que me teníais que hacer sobre el libro y luego ya sobre otras cuestiones, otras preguntas que también me apetecía, no sólo hablar de mi libro aquí al estilo Pacumbral, pero la verdad es que la hora a la que yo normalmente puedo hacer los directos es una hora malísima, en sábados a media a media mañana y me imagino que tenéis y espero que tengáis mejores cosas, cosas que hacer, así que he decidido hacer la prueba esta semana de traer el taller así en diferido. Los que han querido hacer preguntas sobre sobre el libro me las han hecho a través de unas mea question en instagram y he decidido traer aquí pues las preguntas quizá más más interesantes sobre el libro y los temas que en él se tratan. También he traído para la parte final de este de este vídeo otras preguntas que considero que son que son bastante interesantes, algunas de ellas sobre el proceso creativo y el proceso en sí de escritura del mismo, así que el vamos a vamos a probar a ver cómo queda esto y si y si os gusta y ayuda más así pues lo haremos de esta de esta manera que también para mí es un poco más un poco más cómodo. Me he guardado aquí por eso voy a estar mirando abajo las las preguntas pertinentes, vamos a empezar con las preguntas que se tratan directamente en el libro, las desarrollaré un poquito más y luego ya iré con preguntas quizá un poquito más especiales como os he dicho antes de lo que lo perteneciente a escribir el libro en sí y otras cuestiones que me han parecido bastante interesantes. Intentaré que el vídeo no quede no quede muy largo, ser lo más concreto y directo posible como siempre intento aunque me vayas a perdonar ciertas divagaciones y vacilaciones, ¿de acuerdo? Primera pregunta, me pregunta una chica cómo superar una ruptura. No voy a dar nombres obviamente porque no le interesa no le interesa a nadie pero en este caso sí que es una chica. Bien, yendo al libro a la página 157 que es un capítulo dedicado exclusivamente al tema de las rupturas toco un asunto clave que es el hecho en sí de superar la ruptura y sobre todo intento dejar muy a las claras cómo no se tiene que hacer. Es algo que también en mi trabajo se me presenta cada dos por tres, una persona que acaba de sufrir una ruptura y lo lleva mal, ha pasado un tiempo y sigue sin sentirse mejor y vienen a mí pues para que les ayude un poquito a que les enseñe el porqué de ese malestar, qué de lo que están haciendo no les está ayudando y que otras cosas pueden empezar a hacer que les vayan a sentir un poquito mejor. Paso a leer rupturas y empiezo una línea clave que digo aunque lo hagas todo bien puede que tu relación no funcione como digo siempre no tenía que ser y no pasa nada no se acaba el mundo la vida sigue. Son tres frases que nadie que acaba de separarse o que haya sufrido una ruptura quiere oír pero un día simplemente descubres que son ciertas y ya está. Más adelante digo sea como sea lo cierto es que una ruptura duele en ocasiones muchísimo y así debe ser. Te imaginas que tu pareja te deja y no sientes nada sería muy preocupante y este y este punto es es clave viene gente que hace personas que hace dos tres semanas un mes un mes y poco que que han roto les duele muchísimo y quieren un remedio para eso y para eso no no es que no haya remedio es que no debería haberlo una ruptura tiene que doler porque somos seres humanos y la tristeza y el dolor forman parte de nosotros lo que hay que intentar hacer o no hacer en una después de una ruptura es ponernos lo mucho más complicado de forma que esa fase de duelo se extienda demasiado en el tiempo bien aquí digo que hay varios errores comunes en los que casi todos hemos caído o corremos el peligro de caer en el futuro la mayoría pertenecen al ámbito de lo que pasa tras la ruptura pero hay uno previo que es no dejar la pareja a tiempo a la relación cuando ya no quieres estar con esa con esa persona esto hace que luego las rupturas sean bastante más más traumáticas porque la persona que es dejada empieza a decir ostras es que no estaba conmigo porque me quería aunque siempre hay cierto cierto amor o aunque sea cariño o preocupación pero sí que eso hace que la ruptura sean sean bastante más más difíciles más complicadas aquí digo también en la página 159 que todas las rupturas se superan o como poco pueden o podrían superarse frases como nunca podré superarlo era la mujer de mi vida jamás encontraré a nadie como él o siempre la echaré de menos son mentira y ya está qué demonios bueno quizá no lo son cuando se dicen porque se sienten y esto es clave o sea dejar un espacio para sentir y pensar estas cosas pero sin tomarlas absolutamente en serio entendiendo que están motivadas por el contexto por la situación y por ese por esa especie de arresto emocional que se sufre después de una ruptura yo también he dicho algunas de ellas pero tarde o temprano el tiempo y la vida las desmontan no aguantan el paso firme y constante de la vida aquí digo que ahí está el siguiente gran error aparece después de romper cuando te dejan y tiene que ver con lo que te dices recuerdas el capítulo de la relación contigo mismo que es un capítulo clave del libro y digo pues sigue leyendo cuando te dejan te dices frases que no usarías con un hijo si rompiera con su pareja imagínate lo tu hijo viene llorando porque le ha dejado a la novia y tú vas y le sueltas ahí pepito la has cagado era la mujer de tu vida sabes y se ha ido para siempre nunca encontrarás a otra persona como ella esta historia te dolerá hasta que te mueras no sé cómo podrás vivir a partir de ahora jamás superarás esta mierda y a partir de aquí todo irá peor ya lo verás si se le dice eso a un hijo es que lo matas a un hijo a un amigo o a un compañero de trabajo a quien sea te lo cargas pero este tipo de diálogo es el que se da con demasiada frecuencia en las personas que han sido dejadas o abandonadas en una relación nunca le diríamos eso a alguien a quien amáramos pero sin embargo parece ser que no tenemos demasiado problema en decirnos a nosotros mismos ese tipo ese tipo de frases y oraciones y a partir de ahí la autoestima es normal que empiece y la autoconfianza es normal que empiece a tambalearse más adelante digo que tienes que todo el mundo tiene derecho a hacer un poco de drama después de una ruptura pero no creo que instalarse demasiado tiempo en él convenga ni a ti ni a tu futuro después aquí digo en la página 160 debes permitir permitirte pasar página hay personas que tras una ruptura y esto es clave siguen siguen sintiendo algo por su expareja y de una forma u otra continúan manteniendo un vínculo con ella es como si no quisiesen aceptar que se ha terminado y aquí hay niveles depende del contexto de cómo haya sido la ruptura cada uno etcétera hay quien consulta las redes sociales del otro o entra en whatsapp para ver el estado de su cuenta e intenta buscar un sentido oculto o un mensaje subliminal en ello hay personas que preguntan constantemente por el otro a amigos y contactos comunes otros se pasan el día poniendo las canciones que escuchaban juntos o mirando sus películas favoritas pero también las hay que se presentan en el puesto de trabajo de sus exparejas esto lo he vivido yo bastantes veces además que mandan un centro con 100 rosas una por cada mes juntos de hecho tuve un cliente que lo que se le ocurrió que era una idea maravillosa llenarle el coche de post-its con mensajes así que se pasean por lugares donde creen que pueden encontrar al otro para luego decir aquello que sorpresa encontrarte por aquí y los hay que siguen quedando o manteniendo incluso relaciones sexuales todo esto hace que se tarde más en pasar página en empezar una nueva vida y esto es lo que hace que una ruptura se tarde muchísimo más en superarla así que la ruptura el dolor por post ruptura tiene que durar el tiempo que sea saludable que dure porque como he dicho antes no es malo que duela es más es necesario que duela me preocuparía que viniese conocer un día a alguien que me han dejado pero estoy súper bien tendría que pensar que esa persona pues tiene una piedra en el pecho en lugar de un corazón si no se cometen estos errores lo que yo se lo llamar en los directos y las conferencias meterse palos en las ruedas de la propia bicicleta mientras estamos yendo muy rápido en ella pues una ruptura suele durar entre unos 100 y 120 días para empezar a ver la luz para empezar a estar mejor y en 6-7 meses pues ya debería estar completamente superada si hace más de ese tiempo de ese tiempo si hace más de 34 meses y el dolor va a más lo más seguro es que estemos haciendo algo de esto rematadamente mal bien hasta que la primera pregunta la segunda me preguntan qué hacer cuando te domina el miedo y aquí nos vamos pues al gran obstáculo uno de los grandes obstáculos que es el obstáculo en sí del miedo el capítulo que es el último por cierto que en principio iba a ser el segundo porque me parece rematadamente importante pero me parecía que podría ser demasiado empezar por obstáculos tan tan fuertes como se da la relación con uno mismo que es el es el primero y de seguida después del miedo me parecía demasiado pero en lugar de meterlo por allí entre medias decidí meterlo al final del libro cuando las personas pues ya están muy animadas por terminarlo y aquí aquí lo puedo meter y además los lo resumí muchísimo y fui muy directo con tal de poder pasarlo rápido pero sin renunciar a decir absolutamente nada aquí ya en la página 200 281 digo que el miedo es el factor más limitante la vida de una persona es lo que se interpone entre la vida que tienes y la que querrías tener y de entre ellos el más común quizás sea el miedo a equivocarse a elegir y fallar y que todo quede peor de lo que estaba y es aquí cuando muchas personas que es lo que le pasa pues esta persona dice bueno pues si no elijo seguro que no fallaré elegir no elegir es una elección también y es un ejercicio de propia libertad como decía sartre pues no podemos no podemos decidir simplemente rechazar la libertad estamos condenados a ser libres y somos libres para elegir y también para no elegir como he dicho ya también es una también es una elección y aquí digo que es un punto muy importante muy relevante igual antes de nada debo aclararte algo importante el miedo no es el problema lo que haces o dejas de hacer cuando te invade sí el otro problema bastante más profundo es la relación que tienes con él lo que significa para ti y el uso que le das y cómo te hace sentir más adelante en la página 282 digo que el error que yo he observado es el siguiente estás convencido de que un día tus miedos se irán y que cuando llegue ese momento actuarás y vivirás plenamente con todo el potencial que te ofrece la vida yo lamento decirte que esto no funciona así es más bien es más bien al revés si quieres vivir una vida plena y con su máximo potencial tendrás que actuar y tomar decisiones a pesar del temor que sientas si esperas a no sentir miedo para actuar nunca lo harás esa es la gran cuestión para mí en lo referente al miedo que cuando sentimos aunque sea una pequeña chispa de miedo nos paralizamos y nos llegamos a seguir actuando tampoco digo que esto tenga que funcionar en el esquema de siento miedo pero actúo de inmediato para que ese miedo no sea grande sí que es cierto que el tiempo entre el sentimiento de miedo y la acción no puede ser demasiado grande porque es ahí precisamente donde se hace fuerte pero cuando aparece el miedo lo primero que hay que hacer es intentar averiguar que esconde ese miedo que nos está diciendo que estamos intentando esquivar o evitar y a partir de ahí mirar a los ojos al mí y decirle bueno ya estás aquí ya me has dado la información no puedo pedirte que te vayas porque sé que no te vas a ir maldito cabrón pero yo voy a actuar porque el miedo no soporta demasiado la acción cuando una persona empieza a tomar la iniciativa y empieza a actuar a pesar del miedo o junto al miedo ese miedo se mitiga muchísimo y se lleva a un punto en el que es realmente soportable y esto es importante porque las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar en la vida que nos dan miedo van a ser muchas a lo largo de la vida pero cuantas más veces antes hayamos actuado a pesar del miedo menos nos costará cada vez porque tendremos por decirlo así una especie de paisaje emocional del miedo donde nos veremos a nosotros mismos como una persona que siente miedo como es natural y es bueno sentir pero que a pesar de eso actúa y esa es una ganancia bestial buenísima es una lección importantísima que aprender y hasta aquí la segunda pregunta vamos con la tercera me preguntan esta me gusta porque sobre el dinero y me obsesiono con el ahorro no suelo darme nunca ningún capricho consejos vamos al tema del dinero que es otro de los grandes obstáculos es uno de los seis obstáculos principales del libro y aquí digo que el dinero es escurridizo en la página 266 átolo en corto y no le quites el ojo de encima hasta que lo domes o lo domestiques tampoco caigas en el error de ponerte en modo talibán del ahorro no necesitas convertirte en un monje asceta y aquí cuento una anécdota real que es río cuando no me acuerdo aún me río al recordar a uno de mis clientes cuando me dijo que se había pasado la semana yendo a la fuente del pueblo para llenar las garrafas de agua y así no gastar no gastar dinero en agua embotellada no hay que llegar a este punto aunque admití que no era una mala jugada esa es la verdad por eso es que solo decir lo siguiente si no lo vas a hacer siempre no lo hagas nunca y aquí el punto clave para el amigo para el compañero que pregunta no hay que ir a por los gastos razonables necesarios y lógicos se debe atacar el gasto materialista consumista innecesario prescindible no reflexionado el que aunque puedas asumirlo no te lo puedes permitir mal y explicado esto pues ya sigo con un chico con más cosas de igual forma que una persona no podría intentar ponerse en forma sin sin tener nunca un día de de off total donde ni entregar ni y poco menos que comiese algún día lo que lo que le apeteciera una persona creo que no es bueno que esté toda la vida en modo ahorro total que se convierta en un talibán del ahorro como como he dicho ya de vez en cuando hay que darse algún capricho de vez en cuando hay que darse algo que nos dé a entender que ese ahorro también se traduce en ciertas sensaciones y experiencias casi casi hedónicas donde decimos que hemos trabajado he retirado este dinerito y me he ido a que me dieran masajes y me juntaran de arcilla todo todo el día eso es eso es bueno está claro que eso no es necesario para la vida de una persona ni ni tampoco es algo que vayamos a mostrar no nos vamos a hacer fotos para subirles a instagram mientras nos dar un masaje en el cogote pero son cosas que pertenecen también a ese apartado de los caprichos buenos que se puede dar una persona y creo que es la forma saludable y equilibrada ahí está el punto virtuoso el término medio en lo que ahorro se refiere así que yo creo querido amigo que ya que eres una persona que quiere ahorrar que sabe ahorrar y que dedica a ello muchísimo tiempo y esfuerzo de su vida creo que precisamente tú te puedes permitir algún que otro capricho sin sentirte culpable por ello yo de hecho me obligaría a hacerlo con un presupuesto estipulado de antemano para que no se nos vaya a la cabeza pero ya está pruébalo y verás como realmente es algo que tiene mucho sentido hasta aquí la tercera pregunta la cuarta si de repente te dijeran que te vas a morir justo en este momento te sentirías pleno y en paz contigo mismo bueno esta pregunta me la han hecho mucho pero es una pregunta absolutamente vital de acuerdo aquí digo en la página doscientos ochenta y dos sí vale aquí voy digo que todos mis clientes sin excepción acuden a mí con algún problema que siempre esconde un miedo al rechazo a la pobreza al fracaso a equivocarse al dolor y por supuesto al que está detrás de todos los demás del miedo a la muerte que tiene que ver la muerte con estos temores pues que todos estos miedos están relacionados con no vivir una vida plena y feliz el miedo a la muerte es el miedo a desperdiciar y malgastar la vida quien vive una vida plena deja de tener miedo a la muerte vive fuerte y alejarás ese temor y que es una vida plena la respuesta es en ti pero te aseguro que una vida plena es una vida feliz como la vivas para conseguirlo ya es cosa tuya por ejemplo yo cuando miro a mis hijos me dan la mano me abrazan me besan y me llaman papá no puedo evitar pensar valdrá la pena morir después de haber vivido esto me vale la pena morir por haber podido vivir lo que es ser padre por haber amado y haber sido amado y aquí hay una pequeña lista un poquito así de una forma visceral no por haber amado y haber sido amado por la familia por los amigos por la naturaleza por el arte por la literatura por la historia por la fe por el deporte por la niñez por los abuelos por las risas por el sexo por la filosofía por tolstoy por cam de cart por egon chile por alfons muja por a bob marley por tupac por yam tirs en por dickens por dolores o riordan por el post pan revival por los helados de pistachos los boniatos blancos la pizza la cerveza el fútbol los paseos el universo y la madre que nos parió a todos la única forma de no morir es no nacer y la de maravillas que nos perderíamos alguna vez lo había visto así esto es muy 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 importante porque como le pasó a a iván y licen en la famosa novelita corta en el famoso cuento de la muerte de iván y lic nos vamos a enfrentar todos a algún momento en la vida en el que hagamos un repaso hacia atrás y nos preguntemos si realmente lo hemos hecho bien si realmente hemos vivido como deberíamos saber haber vivido esta pregunta yo me la empecé a hacer muy pronto porque yo casi casi muero con 12 13 años tenía cuando me quedé atrapado en una barca o como se llame una lancha de estas de rafting una embarcación de de rafting me quedé atrapado por por los pies mientras la esa embarcación como cojones se llame pues iba a tope a través de los de los rápidos y yo me quedé debajo sin poder respirar y sin poder deshacerme de esa barca golpeándome con las piedras y todo y toda la hostia al final sobreviví cuando yo pensaba que me iba a morir lo tenía clarísimo yo no podía respirar más y hice un último pensamiento sobre la gente que yo quería y simplemente me rendí como para para morirme y en ese último momento pues me sacó uno de los monitores de abajo entonces todo mi sistema de creencias se trastocó ese ese día y yo recuerdo pasar varios días en silencio pensando solo en la cuestión de la muerte y en lo que me había estado a punto de pasar y pensé así no aunque no tuve miedo en ese momento no podía evitar pensar ojo si me llegó a morir me habría muerto perdiéndome un montón de cosas que quiero hacer que quiero vivir que quiero experimentar en la vida a partir de ahí me hacía la pregunta con cierta frecuencia sobre todo cada vez que pasaba por una etapa por ejemplo cuando terminaba la adolescencia y entré en la adultez me pensé bueno y si ahora me muriese que que me que cuál sería mi lamento que lamentaría después ya un poquito más de la etapa adulta con un trabajo con otro con una pareja con la otra soltero no con hijos sin hijos cada vez que una etapa de estas cambiadas yo me preguntaba si hoy falleciese me pasaría como a iván y nicho en este en este caso pensaría que mi vida ha sido un error que no he vivido como tendría que haber vivido y la verdad es que casi todas las veces contestaba que no me iría tranquilo así que eso lejos de traerme una angustia y una ansiedad lo que me trajo fue una motivación para actuar y para vivir de una forma diferente y es ahí cuando cuando yo empecé a recolocar mi vida de una forma que si pudiese apuntar a ese momento final en el que uno se pregunta al final de su vida bueno y ahora que he hecho con mi vida y la contesta de una forma dulce bonita y dice y lo he hecho todo he tenido una vida maravillosa y me puedo ir en paz y no pasó demasiado tiempo solo necesito unos cuantos años para colocar mi vida de esa forma y la verdad es que la paz que te queda la tranquilidad y sosiego es inenarrable y es brutal así que respondiendo a la pregunta del compañero yo me si ahora me tuviese que morir ahora vamos a ver si puedo hacer el vídeo no morirme que no me viene nada bien morirme o sea la verdad me encanta la vida y me encanta hacer un montón de cosas y me encanta estar con mis hijos y me encanta escuchar música y me encanta todo de mi vida adoro la vida y adoro vivir pero si tuviera que morirme hoy me iría con una plenitud y con una satisfacción y con una paz conmigo bestial porque tampoco tengo problemas con nadie no odio a nadie no tengo pendientes con nadie ya he pedido perdón a todo el mundo al que tenía que pedir perdón ya he perdonado a todo el mundo a los que tenía que perdonar no hay rencor en mi corazón no hay odio solo hay cosas buenas y podría irme la mar de contento fin de la pregunta número número 4 que nos ha quedado así un poquito un poquito intensita vamos ya con la pregunta 5 que es la penúltima que que voy a responder sobre sobre temas que tienen que ver con el libro y vuelve a ser de rupturas me pregunta una persona si alguna vez he decidido romper yo es una pregunta personal si alguna vez he decidido romper una relación con una mujer de buen corazón y la verdad es que sí sí y esto trae a la mesa la cuestión de que a las buenas personas también les dejan y es que ser buena persona para mí es imprescindible para poder tener una buena relación de pareja pero no es suficiente hacen falta más cosas aquí por ejemplo digo la página 158 digo que mi primera relación que yo creo que yo fui una buena pareja ella también lo fue pero por una serie de circunstancias todo empezó a hundirse y es que la vida pues tiene estas estos giros estas esquinas estas vicisitudes y a veces simplemente las cosas se rompen él no tiene nada que ver con el buen corazón que pueda tener la otra persona o como de cojonuda sea o deje o deje de ser pues a veces como he dicho ya se necesitan más cosas para poder hacer esa apuesta brutal que significa estar con alguien con la idea de estar toda una vida con esa persona en su momento esa chiquilla esa éramos muy jóvenes también la verdad era realmente yo no tengo nada absolutamente nada malo que decir de de esa persona y tenía un corazón muy noble y muy grande pero no bastaba para mantener la relación y lo más relevante de la pregunta como no bastaba para mantener la relación pues dejó de ser como no fue nunca un motivo de peso para quedarme con esa persona hay personas con buen corazón que están solteras hay personas con buen corazón que nunca han tenido pareja hay personas con muy buen corazón que no paran de elegir rematadamente mal a la persona con la que están también hay muchas malas personas que tienen es que iba a decir arte pero me jode tener que usar esa palabra para referirme a esto pero hay personas con una malicia intrínseca que tienen un ojo y un arte brutal para embaucar a personas buenas a personas quizá que que han desvirtuado un poco ese concepto de bondad y lo están convirtiendo en una especie de sumisión y de debilidad de espíritu pero en definitiva yo sí rompí una relación con una con una buena persona con una persona con un buen corazón pero es que eso pasa siempre y no porque nuestra pareja tenga buen corazón tenemos que apostar absolutamente todo y dejar del lado todo aquello que no funciona punto fin de la pregunta número 5 que ha sido cortita no como las otras y vamos con la 6 que dice ¿cuál ha sido la mayor lección que has aprendido en la vida? me había puesto un post-it pero se me ha caído bueno, bueno en fin sé más o menos por dónde por dónde estaba y si no lo recitaré más o menos de memoria que me lo sé la principal lección que yo he aprendido en mi vida es no la encuentro da igual os lo contaré así está en el primer en el primer capítulo ya en la mismísima introducción la principal lección que yo he aprendido en mi vida es que la felicidad debía tener una prioridad enorme absoluta prior uno primero y es así porque como después años después leía en Aristóteles en Ética Nicómaco cuando él dice que la felicidad es ese bien supremo máximo porque es autosuficiente y perfecto en sí y es así porque no apunta a otro bien nadie quiere ser feliz para conseguir otras cosas al revés queremos conseguir otras cosas otros bienes porque nos van a hacer sentir más felices o eso o eso creemos aunque muchas veces nos equivocamos totalmente yo me di cuenta en el momento en el que decidí aprender a ser feliz que simplemente no había tenido a la felicidad como una prioridad en mi vida que había priorizado otras cosas y realmente eso hacía que prácticamente todo tuviese una explicación absolutamente razonable y en este juego el ego tuvo un papel fundamental que hacía que yo me centrase y prioridad le diese prioridad perdón a cosas que finalmente no apuntaban a mi felicidad sino que apuntaban a otras cosas viéndolo en retrospectiva no paraba de ver esos errores no paraba de hacerme la pregunta y se suponía que esto me iba a hacer feliz cuando la respuesta más evidente era que no esta cuestión que parece aparentemente sencilla que cualquiera que lo escuche ahora dirá pero acaso no tenemos todos la prioridad absoluta de ser felices en la vida pues no la verdad es que es algo muy 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 poco común y podríais haceros ahora mismo todos vosotros esa pregunta y si la respondéis con sinceridad veréis como estoy por desgracia en lo cierto preguntaros lo siguiente estoy haciendo de la felicidad mi prioridad número uno en la vida ahora mismo y desde hace algún tiempo y si no es así acaso eso no explica un montón de cosas estamos en un punto en el que parece hasta egoísta que una persona busque la felicidad en la vida pero es que como decía Aristóteles es que es cierto que es el bien máximo el autosuficiente el perfecto y como digo en el libro yo prefería entregar mi vida a esa búsqueda de la felicidad y no encontrarla nunca que renunciar de antemano demasiado pronto y ya entregarme a la infelicidad puestos a entregarse a algo mejor entregarse a la posibilidad de ser feliz que a la certeza de ser infeliz bien hasta aquí las preguntas relacionadas con el libro aunque las otras no aparecen en el libro pero tienen que ver por ejemplo me preguntan aquí puedo decir el nombre supongo porque no tiene nada que ver con no es una pregunta comprometida Alberto Millán entiendo me dice ¿por qué decidiste escribir el libro? bueno yo llevo escribiendo desde hace bastante más de una década desde tiempos de blogspot con blogs y incluso en los antiguos foros más allá de Reddit había mucha vida en internet cuando yo tenía 20 años o así escribía muchísimo y yo recuerdo incluso que me metí en un foro es que soy madridista soy de Real Madrid aunque ya con la DAS me ha pasado mucho todo esto pero sí soy merengón y me metí en un foro y yo me dedicaba a hacer las crónicas del Castilla del equipo B del equipo de chavales y hacía unas crónicas y a la gente le encantaba ni me leía ni me lo pasaba súper 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 bien a mí siempre me ha gustado mucho escribir y me ha gustado siempre muchísimo leer un día os haré un par de fotos de los libros que hay aquí por otras partes y eso unido a mi experiencia vital y a mi trabajo que tiene que ver muchísimo también con la escritura hizo que de repente me viese con un bagaje creía que lo suficientemente alto grande y creo lo suficientemente grande como para poder escribir un libro que sirviese de ayuda a los demás recibí varias ofertas de diferentes editoriales y Penguin fue la que yo consideré que más fuerte apostaba por mí y creo que no me equivoqué así que por eso decidí escribir el libro y por supuestísimo que no me arrepiento de nada como hablábamos antes con el tema de la muerte y tal de sentirse pleno y en paz con la vida que se ha tenido yo me siento absolutamente en paz con el libro que he escrito del que estoy muy orgulloso porque sobre todo me consta que está ayudando a muchas a muchas personas me preguntan también que hable sobre si me formé de alguna forma antes de escribir el libro o simplemente yo fui escribiendo y ya está bueno uno de los estilos literarios de los géneros que más me gusta leer es precisamente sobre escritura el libro uno de los libros que más me han ayudado en esto y he hablado muchísimas veces de él es si quieres escribir de Brenda Welland que es uno de los mejores libros para mí el mejor junto con el Stephen King del que ahora os hablaré que existen sobre escritura os voy a aconsejar tres cuatro sobre todo está si quieres escribir de de Brenda de Brenda Welland que es una maravilla es para mí el mejor está mientras escribo de Stephen King que también es de locos porque él aparte de ser un novelista tremendo hace poco leí 11, 22, 63 de Stephen King y creo que es la mejor novela que me he leído en mi puta vida pues también tiene un libro sobre escritura que es una delicia es una gozada después también está un libro de Natalie Goldberg que se llama El gozo de escribir que es de locos es sencillamente delicioso es una maravilla también os lo aconsejo y finalmente está La guerra del arte de Stephen Pressfield que es un libro muy importante porque es uno de los libros con el que uno sopesa y si lo hace bien finalmente adquiere el derecho a escribir un poquito como te dé la puta gana y es ahí cuando realmente aparece una escritura sincera honesta con el lector que es lo que yo quería quería tener así que estos cuatro libros me parecen me parecen esenciales y dejo una última pregunta para el final porque me parece muy interesante muy relevante no tiene que ver con el libro ni con el hecho de escribirlo la última de escribirlo la última pregunta dice ¿por qué a las personas les cuesta tanto asumir sus errores y hacer autocrítica? pues les cuesta tanto porque es mucho más sencillo proyectar la culpa afuera porque cuando yo proyecto la culpa afuera no tengo que cambiar nada de mí ni tengo que cambiar que cambiar nada de las acciones decisiones y elecciones que yo hago normalmente en mi vida y porque el dolor con el que se paga la proyección es muchísimo menos muchísimo menor es si pues nada en comparación al dolor que una persona sufre y asume cuando reconoce los errores que ha cometido en su vida digamos que proyectar la culpa afuera culpar a cualquier puñetera cosa al gobierno a los amigos al entorno a la educación a los padres a los genes etcétera etcétera es mucho más sencillo y más barato que asumir que quizá hemos sido nosotros los que hemos metido la pata y con esto termina este vídeo espero que os haya que os haya gustado y si es así pues seguiremos por esta por esta línea en futuros talleres del libro nada más muchas gracias por estar ahí espero de verdad de corazón que os haya servido y que os haya ayudado y os haya aportado algo y nos vemos más que pronto paz